En la enlazín 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 Nos queda para abrir esto, ¿no? Espera Bueno Y esto menos de otro, ¿eh? Pero, ¿esto cómo se abre, tío? O sea Me hace gracia cuando se comen a las gallinas ¿Por? No sé, porque suena... Madre mía No sé Si se ha ido, me recuerdan que nos rompieron por dentro en el centro ¿No dicen nada? Que madre mía Te digo una cosa Ah, ya pensé en hacer el canal ASMR, cópinas A ver, a mí me gusta ASMR Lo malo es que... Te llegas sin ti Pensé que ya no hablaríamos nunca más Oye La vida es dura Qué malo eres No te quieres deshacer de mí Oye Pero ¿y qué estamos haciendo entonces? lo que te he dicho es lo de desbloquear esa zona ya, pero esa puerta ahí, ¿dónde está esa puerta? bueno, espérate estoy yendo hacia allí para ver cómo desbloquearla sí, pero vi un mapa donde te decía hola Mateo, ¿qué tal? bienvenido ¿qué pasa? este es Mateo, de Sicilia, ¿sabes? que está de paso no te importa, ¿no? que esté aquí en el canal no, no, que se quede más a ver no, 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 no no, no tengo nada ¿qué pasa? además Buah, no se como llegar a Saintee A ver, si yo te paso un mapa, tu entenderías como A ver, posamelo Pero si, como llevo hasta Pulsando el charco, hay un sub-túnel Te lo paso por Está cerrado Por disco Lo perdizco por Telegram Ah, por aquí No Por ahí no es A ver si entiendes tu al mapa Uff, el primero sí Lo entiendo mucho Lo he practicado con él Lo he mapeado A ver Vale, estas son las zonas Pero supuestamente es Las rayas son como llegar hasta allí A ver, entonces ¿Qué le doy el efecto? Esto Peri, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Pero está esto? ¿O sea todo esto? ¿Es que falta eso? ¿Es que falta eso? Sí, sí, falta todo eso ¿Dónde está todo eso? Es esa cosa pequeña Pero aquí tapan todo esto No tiene sentido, ¿no? Este mapa no está bien Ya A ver si encuentro el otro Supuestamente para llegar ahí Tiene que ser Tiene que ser Es lo que estoy yo Pero no hay No hay nada No hay nada No hay nada Pues no sé Es que esto me manda de nuevo a casa Vamos a ir por aquí, ¿verdad? No, esto me lleva... Es que creo que es esto Ubicación, ruinas antiguas Hay que ver dónde está Para desbloquear el mapa de esto Como no sé, ahí arriba Pero es imposible llegar ahí Al menos no en este estado Espérate, puede que... Ah, no, es que ese sitio Ese sitio, el que no se ve en el mapa Es ese ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué no se ve en el mapa, tío? No llego, no llego No, jamelo en internet Es que ya me ha pasado todo el mundo Joder Es que a lo mejor A lo mejor tendremos que Bueno, a ver Antiguas Lugas Slimer ¿Qué pasa? Que te salía ahí ¿Qué me salía? Lo de abajo, Slimer Rancher A lo mejor primero para poder entrar Habrá que matar primero a los gordos, ¿no? A ver, es una de las habitaciones dentro de tal Añadida la versión 0,5 En lugar de laberíntico En el cual deberás hacer interruptores Para abrir y cerrar puertas Que te llevarán a otra zona ¿Interruptores? ¿Eso de allí? Es que eso es como un slime Sí, pero es como si fuese el único que está activado Sí, pero ¿cómo los activa? O sea, lo que habría que buscar ¿Ves? Este por ejemplo no está Ese tampoco No te dice nada el juego Bueno, sé que hay que echarle un slime dentro Bueno, perdón Que aquí vean algunos De aquí dice Vale ¿Qué se necesita para abrir la puerta De las antiguas ruinas? Hostia puta ¿Qué? Para abrir la puerta No sé qué Se necesita Tres llaves slime Un plof miel Un plof raf Un plof bomb Un plof al atigrado Ah, ¿y eso lo lanzas ahí? ¿A dónde? Aquí, en la boca Eh... Pues no sé Espérate ¿Un atigrado ha dicho? Eh, sí, atigrado Tengo un atigrado Espérate Coge una gallina y se la voy a comer Espérate Por aquí habían algunos más Mira, ahí tienes un atigrado Tírate, tírate Ahí Ahí No tiene Ya está No Vale, vamos a ver A ver Ese se lo tendría que dar en... Ese es de miel Este es el brillante O sea, el fluorescente Este de... Eh... Tiene ser este ¿Seguro? ¿Este es el azul? ¿Este qué es? Ah, no Este es el azul Es el tóxico Eh... Pues no localizo la atigrada Ah... Ahí Ah, ya Vale Ya, vale Eh... Necesitamos Fluorescente El de roca El de... Vale, voy para casa Fósforo Que es el que brilla Mira, mejor dicho Espérate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ah, bueno Y el de en medio A ver, ya tengo dos Falta Bueno, esperad Yo también Entonces O sea, bueno Que se hace Faltaría Azul Fluorescente El toque El verde El de fuego Y el de miel El problema Que ahora toca Estos viajes Ya Pues verdad Eso no me cae En cuatro cosas No, es que hay un viaje rápido Esperad Yo voy a Recolectar Y ahora voy para allá Mierda, ¿no? Si no sabes por dónde está ahora Te digo yo, ¿vale? Vale, entonces Necesito Uy, ya no me cabe También De cristal no ¿Verdad? Miel Rath Rath No sé qué es eso Boom O sea, el de que explota Atigrado Fósforo Y roca El de Rath Será el radiactivo, ¿no? Eso Vale Vale Me falta Radiactivo Ostras, que este no tiene El 14 Oye, vaya Oye, vaya Trabaja vale entonces hemos dicho de miel ¿no? aquí tengo uno de miel, miel, roca, fuego, radiactivo, peligroso. Voy a tener que hacer dos viajes como tú. ¿Qué pasa? Y eso que le golpea, me cago en todo la noche. Ah, tú has tenido suerte en ese aspecto. ¿Suelte por qué? ¿Eso en qué zona está? No me acuerdo. Mira, a ver dónde estoy. Vale, observa mi camino. Mira, ahí está. Observa para memorizarlo. ¿Ven? ¿Ven? Vale, por ahí. Espérate. Es idiota, ¿verdad? Este es el atajo, ¿no? Siempre se me olvida. O sea, si tú vienes aquí, entras aquí y ahora el camino es el siguiente. Bajas por aquí. Por cierto, había una vaina que podía salir atrás. Ah, ya lo habría. No me cabe lo que llevaría. Vas por aquí. Vale. Vale. Salto ahí a la izquierda, ¿no? No. Salto ahí a la izquierda, ¿no? No. Saltamos por aquí. Vale. ¿A la izquierda? ¡Claro! Está viendo a la izquierda. Espérate. Vale, ahora por aquí. Por aquí. Vale. Vale. Por aquí, ¿eh? Eh, no. Ya me he confundido. No, la cueva no. Era... Por aquí. Vale. Por la estructura esa de... Sí, hay que saltar esto. Vale. Y ahora... hay que cruzar todo esto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Una vez hecho esto, subes por aquí. Que ahí está el telecópico de casa, pero no de regreso. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y ahora hay que cruzar todo esto. No sé si me acuerdo. A ver, por la cueva... Como ahora tengo que hacer yo otro viaje, si te has quedado en algún sitio, pues ahora te digo. Y ahora tengo que preparar todo esto. Vamos a girar el teléfono. No sé si es chistoso, es tan bien. De vez extra details. Vamos a girar. Espas, gracias. Vamos a girar. O sea. Mejor sé. Citar de la cueva. Vamos a girar. 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 que fuese puta tío, 3x1 pues nada, tengo que volver, es fluorescente ah, vale, pues la derecha, o sea, la izquierda ay, hijo de puta, que conseguí una caquita dorada, pero... ¿es otro oído? ¿eh? bueno, pero tienes la dorada sí, sí, pero es que, bueno, voy a tener que hacer, bueno, da igual, no pasa nada no tomándolas tenías pensado todo el viaje, así que ya, ya, va menos quejas encima ni encima, ni debajo dentro vale, más rico ah, bueno, espera, y te digo te digo que más se necesita la mejora de acelerador de tanque no sé qué es eso ¿qué? la mejora de acelerador de tanque ¿qué te me estás hablando? de lo que se necesita bueno a lo de la puerta ah, que no solo metiendo eso a ver, eso, eso hará que se abra la puerta, pero a lo mejor o sea, lo que necesitarás, y eso le estoy llegando yo con la última pieza sí, sí, yo también me he perdido un poquito cuando he abierto el... bueno, espérate por aquí, ¿no? ah, sí, sí, aquí vale, ya vale, el de miel ah, no, hay redactivo aquí está y cuando se activa el ruidito, ¿qué hace? sí, ¿te das cuenta? sí vale, voy a activar el último ah, vale, espera, ver lo que hace porque si no... dale espera, espera, que estoy bien eso, bebe, bebe vale, le doy vale ya tendrás que ir y que se... es este eh, de, de, ese eso hoy ha tardado un montón en la bebisa, ¿no? vacío al pasado, ¿eh? pero es antigo no pasa... aunque hay que encontrarme algo, ¿eh? nada eh eh vale, son para entrar adentro, ¿entro adentro o miro por fuera? Mira afuera en el primero, si quieres. No puedo basar por ahí. ¿Qué son estos? ¿Esto que es para montar? ¿Para crear árboles ese de aquí o qué? Puede ser. Sí, sí, ahora lo todo es. ¡Eh! ¡Slime Cuántico! Cabrón. Espérate que hay más. Esos son... Esos son buenos para hacer... ¿Sabes? Tras, tras. Para hacer otros y tal. Buah. ¿Qué pasa? Nada, me ha parecido uno raro y ha desaparecido. Era como estos, pero con una bandana. Parecido al... ¿Sabes? ¡Ecos! ¿Qué? ¿Al gato ese que tiene un antifaz? Sí. Ah, entonces... No es que sea raro, sino que... Se fusionan a esos dos. ¿Sabes? Árbol estallido... Vale, esto creo que es... Vale. Habrá que construir este árbol. Y ponerlo en los sitios donde me está poniendo, donde he visto yo el holograma. Justo. Me falta. Vale. ¡Ostras! Todo esto ha petado de enemigos. Vale, me falta el boom, el de roca y el fosfo. ¡Boom! Voy a apuntarla porque si no se me va a olvidar. Ya sé. ¿Por la que se puede ir acaso? ¡Boom! ¡Boom! ah, vale, aquí, mira esto me lo verás cómodo si esta vez no me hagas esto ah, vale, 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 vale no es que eso que sin encontrar para desbloquear el mapa y eso eco dorado no, 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 no no, 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 no no Que gilipollas. ¿Qué pasa? Que no he guardado en... 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 En la cosa está dorada. Ah, y te lo está llevando encima. Sí. Porque eres bobo. No, porque eso no hay idea. No, no hay arse. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde se pone? Aquí. Parece que cantan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que tener otra vez? ¿Qué hay que tener otra vez? Eh... De los cuánticos. Todos son cuánticos. Yo comprobado. Tengo aquí uno. Eh... Sí. Ya. No, pues venga, vamos. Por cierto, supuestamente... En esta zona hay tres puertas. Porque como te dicen... Porque como te dicen que tienes que tener... Que tienes que tener tres llaves... Ahí te... Vale. Pues... Esto... Se abrirán... Este portón. Hacia abajo. Y a lo mejor... No, a lo mejor. Estoy seguro que es esto. ¿Lo ves? ¿Ves la forma? Sí. Es muy parecida. Solo que esto es bajo tierra. Por eso esta parte aquí. ¿Entiendes? Lo que me jode... Es que he explorado todo y no encuentro el puto... Desbloqueado el mapa. Y nada. Pues aquí hay que venir con... Ay, menos me ha salido. Hace un viaje yo. 1, 2, 3, 4... Me adias. ¿Por qué? Ah, porque he entregado ya uno aquí. Va muy bien. Como no sea que... Espérate. ¿Esto que comen? Fruta. La única forma es... Que vengas aquí con fruta... Y cuando capturas alguno... La idea de comer te lo empiezan a dar. Hostia, es verdad. Espérate que coño. Que he visto hay fruta. ¿Se las he oído comer? Ah, eco rojo. Puto. Bueno, yo tengo eco dorado. Hinchada viña. El eco rojo me lo encontré nada más abrir la puerta. Pegado en la pared. Es cuando uno es puto. Vale, ya encontré la fruta. Cinco. Por el culote la hinchada. Por el culote la hinchada. Eso lo hice ya. Vale, entonces... Pues ya está. Pues mira, se le voy a dar ahora. ¡Ay, cuánticos! Ya sabes. No, me lo puedo pillar. Me lo puedo pillar. Ah, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? Se desaparece. No. Uno. Uno. Dos. Pues ya está. No tengo que hacer ningún viaje. Yo abrí la puerta. Uno. Y cantan. Dos. Tres. Ya está. La fruta la encontraste en el mismo sitio. No. ¿Te acuerdas el sitio que te he enseñado? De que tiene que entrar ahí. Ah, sí. Un poco antes hay fruta. Sí, pero en el mismo sitio donde estás. A ver, te lo enseño a dónde está. A ver. Pero sí que te estoy diciendo en el mismo... Por ahí. O sea, por esa zona, ¿no? Deportador, caramelo. Vale. Ahí dentro, mira. ¿Es ese árbol? Ahí. Ahí hay fruta. Vale, vale. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Depósito. Por cierto. Con ocho cuánticos me vale, ¿no? Pues sí. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Por una mental rosa. Rosita. Sí, como te gusta. Es tonto. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo una camisa rosa. Eh... Sí, sí, sí. Yo tengo una camiseta rosa. Una equipación rosa. Un jersey rosa. Y una chaqueta rosa. Una chaqueta rosa. Sí. Creo que es por aquí, porque... Ah, vale, sí. Ah, mira. Bueno, es que ya tengo ocho. No me voy a coger más. Aquí sólo está el cuántico. Joder. Podríamos ver alguno más. Ah. Ah, lo de los recuerdos, ¿para qué son? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 No, 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 no. Vale, ya estoy. ¿Y esa zona? ¿Y esto? ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no enseñes eso. No hagas eso. Tío, se ve que iba a rebotar tanto. ¿Qué coño pasa? Porque eso está como con juego, tío. Que por cierto, podrías juntar a ese y al cuántico, ¿eh? Ay, yo quiero uno que parece un arcohíl. Sí, coño. Qué cosa más mona. Me toca. Ahí es la línea de fuego. Vas a tener que volver ahí, ¿eh? Porque ahí es la línea de fuego, ¿eh? ¿Qué tiro? ¿Qué vas a tirar? No puedes tirar nada. Tienes que ir... ¿Tirar eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? Ah, con agua. Echa agua. Echa agua. Echale esa agua a las plantas. Digo a las plantas, ¿no? No, a eso. Ah, no. Ah, por no sé. Ah, que... Ah. A eso lo voy a dejar ahí porque sí, ¿no? Hostia puta. Es como si no me dejase... Oh, para saber donde coño estoy. Es que cuatro huecos lo veo un poco. Y no he empezado a jugar FIFA 23. Ya, ¿quién es? Pues nada, pues vete al FIFA. Eh, puerta. Ya. Y no tienes llave. No, ya marca... Captura. ¿Y cómo lo vas a marcar? Captura. Ah. Ah, eh... ¿Qué? ¿Has bloqueado el mapa? ¿Cuál? ¿Este? No. ¿Qué lo has encontrado? Sí. Eh, no me ha entrado, sí. Dale foto, anda. Eh... Pero vas a saber donde... Foto del mapa y del sitio donde estás. Vale. Pero del mapa, ¿bloqueado o desbloqueado? Sin desbloquear y bloqueado. Vale. ¿Y esta copa? Hay que echarle agua. Oye, que tal vez no es lime de agua. Joder. A ver, entonces. Ahí. Ahí. Y esto estaba aquí. Vale. Vale. Te las voy a pasar. A ver si te puedes orientar. Más o menos. No lo entiendo si me miran todos sitios. ¿Ya lo has visto? Es en la parte de arriba. ¿Tú has subido a la parte de arriba? Mira, es en la parte de arriba. Es. A ver, yo estoy en la parte de arriba, pero no sé. No lo he visto. ¡Eh! Va, va. Aquí. ¿Te digo dónde? ¿Hola? Sí, sí, sí. Pasa foto, sí. Vale, mira. Esa es de la nueva zona, ¿no? Sí. He venido por aquí. Vale. Conforme vengas por aquí, mira, a ver. ¿Es un slime? No sé. Mira lo de la boca. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Vale. Es que hay aquí un... De este, ¿qué es donde está la puerta? Vienes por aquí. Y, ¿ves? Ahí está la puerta, ¿la ves? Vale. Entonces vienes por aquí. Derecha. Tira por aquí. Ahí está. Ah, de debajo. Vale, debajo. Atrás del todo, básicamente. Vale, vale. Estoy despiertamente más que este que el otro. ¿Ya? Ah, no, tengo que subir al... Hostia, otra puerta, tío. Y este te bloqueo en la siguiente zona, o sea que entonces ya me piro porque aquí... Lo malo es que las cajas no las podemos coger. Yo estoy lleno. No. Me he caído. ¿Estás matando? No, 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 no. Dígame... Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te he escuchado. Perder ahora. No, el... No, el... El... Sí, no, el... El... Eh... ¿Qué pasa? Carne. Como que carne. Ah, pollo, ¿no? No. Y que es el más raro, ¿no? Es Link Cactus. Bueno, Cactus. Eh... Va... ¿Qué? Que estoy viendo un slime gordo de... Que explota. En la zona esa. Te hago foto, no hace falta. Es libre de fuego. Es que un Cactus... O sea, un de este gordo. Sí. Ehm... Sí, ajo que dónde está. A ver, primero te voy a hacer... Es en la misma zona donde... Donde está el mapa, en la parte de arriba, ¿vale? Lo que pasa... Es que como que estás encima de un puente... ¿Vale? Bien. Como en un puente de piedra y de tierra y tal. No de... De hecho, sí. Y mirando abajo lo ves. ¿Problema? No sé cómo se llega, pero yo creo que si le das de comer desde ahí también vale. Creo. Vamos. Vale. Vale. Yo voy a seguir. Mmm... Mmm... Ah, vale. Voy a ver si se le puede dar de comer. Ah, sí. Sí se le puede dar de comer desde donde lo he visto yo, ¿vale? Incluso creo que se tendría que dar de comer para... Ehm... Para que se quite. ¿Y ese de fuego que comía? Carne. El no, el de fuego no es el que explota. Es el que explota. Ah, mira. A ver, creo que por aquí hay muchos pollos, así que se me podría dar... ¿Cómo puedo desbloquear? A ver. Pienso que desbloquee. ¿Puedo desbloquear? No sé, no, no. Esto sí, no, no. No, 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 no. Es que estoy donde tú lo has visto Pero no lo veo, tío A ver, ¿el qué? Ah, no, espérate No, no, mira, mira Mira para atrás Mira para atrás Vale, vale, baja Baja Baja, baja Ahí Gracias Vale Vale, bueno, espera Y ya que es Y ya que está Sigue un poco adelante Para que veas Dónde está lo del slime No, no, voy a poner atrás Para hacer tele Porque ya estoy llenito Ahí no pasó nada ¿Será esa puerta? No sé Vamos a ver Ah, vale Ahí, ahí hay una puerta Esto Vamos a ver eso Hay una dorada No, no podía No, se ha ido No, pero Ah, tío Ahora no sé cómo coño Puta resistencia, tío No, no, no 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 Es que no sé cómo Llegar ahí arriba No, no, no No, no, no No, no, no Están arcadas No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale No es que se haya escapado Que no se han escapado Es que la habilidad que tiene ese bicho Hace que se cree como un fantasma ¿Entiendes? Parece que está afuera, pero no está afuera ¿Vale? Pero si los he visto escaparse Sí, porque has visto A ver, mira, espérate Espérate, te pasa un vídeo donde explica Donde te explica cosas del slime De ese slime Ah, vale, entonces si yo los metí no se van No Pero tienes que tener siempre, siempre Comuna Porque tienen como una línea especial Que hace que Creen un fantasma O algo así Ese fantasma No siempre es de verdad Pero sí Puede ser que sí ¿Sabes? O sea, como que O sea, en el vídeo que te he pasado Lo explican mejor ¿Vale? De nada mejor Porque tienes que poner una botanera Supuestamente dicen que tienes que tener siempre comida Para aportarles de comer Para que no se vayan Supuestamente son dóciles No te van a hacer nada Así que siempre tienes que tener comida Y la jaula En la jaula normal O sea, el vídeo Ha puesto unas fotos Y la jaula parece la normal Siempre Ostras Bien Porre Ah, vale Aquí está la puerta Bien Vale, pues acuérdate que el teleporte está Acuérdate Sí, el que está al lado, ¿no? Ya, pero esto para volver No, ¿no? No Bueno, ahora a ver Suñito Ah, vale Aquí está la llave Voy a utilizarla A ver Voy a dejar esto aquí Y ahora lo cojo Porque si no Necesito Fruta Bueno, aquí Mmm, aquí Te lo siento que le quita la comida bonita ahora es cierto y 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 también dice bueno si ves el vídeo te lo explica mejor y 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 vale un problema y el de fuego ya bueno hay que comer ceniza y y eso como se consigue no lo se ah ya no había una cosa incinerador si si no me estas diciendo que sos para eso ehhh si básicamente porque en el dibujito sale un slide de fuego así que presupongo y claro no hay otra forma de quemar cosas así que la única forma es esa de nada soy un pro lo se vale 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 ehm lo de los ecos no val o sea no necesitas un extractor de ecos No, lo que he hecho es yo guardarlos en el silo Yo lo voy a dejar aquí Donde él es Digo yo que nos irán Vamos Y si se van, bueno, pues no Uy, ¿qué es esto? Hostia, pero cuenta que se me ha dado esto Vale, creo que los voy a dejar aquí Porque el resto Esto lo tengo todo ocupado Vale, voy a dormir No, voy a dejar de noche No, voy a dejar de noche No, voy a dejar de noche El de fuego no se puede mezclar No, porque ha quemado los plorts No, no sale de ningún lado No, no creo que es el único que no se puede mezclar Este es el explosivo No, no se puede mezclar ¿Está bien eso, no? Ya No, no se puede mezclar 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 Ahora eso deja los... ¿No? Ah, no, espera No, ya Yo creo Ya le dispara ahí, no hace nada Bueno, ha hecho eso Sí, pero pon uno de fuego ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué metros de fuego aquí? ¡No está! ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿No lo acaba de comer? ¡Lo acabo de meter! ¿Qué? Ah, pues no sé No sé Paso Eh, dale Tienes que tener comida, eh Si no hacen... Tienen que tener comida O sea, fruta Antes de ponerlos, pon fruta Porque si no, le hacen eso... Eso... Esa cosa No, es que creo que el de charco no se puede fusionar con ninguno Ya, los de fuego van a ser como los de agua Básicamente Los de enfermedades Más ¡Suscríbete! existe necesitados espérate. los puedo dejar aquí que estaban como separados ya entiendo un poco cómo va la cosa Lo del encirador ese es sobre todo para que pongas ahí a los de fuego Y si no necesitas algo, lo quemes ahí Y los bichos esos se alimentan de ahí, ¿sabes? Mira, cuánta hostia lo que vale el cuántico, ¿eh? ¿Cuál es? Es ese que está como borroso arriba del... El número Ah, 106, perdón 106 No está mal Voy a ir a porco ¿Qué hora vienes? Hostia, no tú tienes, ¿eh? Ah, ¿qué hora vienes? Vale Ah, eh... Asi, dos, 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 dos... Voy a quedarlo aquí abajo. 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 Voy a quedarlo aquí abajo.